Si estoy en el mercado yo soy cristiano, si estoy en el parque yo soy cristiano, si vivo entre la gente yo soy cristiano y doy testimonio de Cristo Jesús. Si estoy en el mercado yo soy cristiano, si estoy en el parque yo soy cristiano, si vivo entre la gente yo soy cristiano y doy testimonio de Cristo Jesús. Si estoy en la oficina yo soy cristiano, si soy un estudiante yo soy cristiano, si soy un comerciante yo soy cristiano y doy testimonio de Cristo Jesús. Si estoy en la oficina, yo soy cristiano, si soy un estudiante, yo soy cristiano, si soy un comerciante, yo soy cristiano, y doy testimonio de Cristo Jesús. Si estoy en la iglesia, yo soy cristiano, y fuera de la iglesia, yo soy cristiano, viajando en el camión, yo soy cristiano, y doy testimonio de Cristo Jesús. Si estoy en la iglesia, yo soy cristiano, y fuera de la iglesia, yo soy cristiano, viajando en el camión, yo soy cristiano, y doy testimonio de Cristo Jesús. En todas tus acciones, debes ser cristiano, en tus conversaciones, ya no seas pagano, minuto a minuto, debes ser cristiano, y dar testimonio de Cristo Jesús. En todas tus acciones, debes ser cristiano, en tus conversaciones, ya no seas pagano, minuto a minuto, debes ser cristiano, y dar testimonio de Cristo Jesús. ¡Gracias!